mucha gente me pregunta cómo lograr crecer en el negocio y ustedes tienen que tener claro algo hay actividades que hacen que mantengas tu nivel de ingresos en el negocio y actividades que hacen crecer tu nivel de ingresos en el negocio tú tienes que enfocarte en seguir creciendo es cuál actividad es fundamental para seguir creciendo incorporar gente nueva en tu negocio incorporar gente nueva es un proceso fundamental en nuestro negocio tú debes tener una por lo menos la mitad de tu tiempo dedicada dedicado a tener gente nueva en tu organización frontales primeros niveles por dos razones muy importantes los primeros niveles nuevos son gente que te oxigena son gente que te pide más cuerdas son gente que te hace salir de tu zona de confort hace que estés en constante aprendizaje y además son las futuras líneas de liderazgo que va a tener tu negocio si tú dejas de prospectar y dejas de inscribir gente nueva vas a estar siempre detrás de los mismos pegado detrás de los mismos queriendo que ellos hagan o que aumenten su ritmo si tú no aumentas tu ritmo de afiliaciones tu gente que lleva tiempo tus frontales que llevan tiempo no lo van a hacer tampoco entonces vas a tener un negocio estancado tu gente va a estar estancada tú vas a estar estancado si tú activas tú empiezas a afiliar gente nueva constantemente primero vas a tener gente emocionada en tu organización eso te va a emocionar a ti también y vas a crear liderazgo nuevo y tu gente que ya lleva tiempo va a ver tu ejemplo y se va a poner a hacer lo mismo así que la clave en tu negocio para crecer y para estar subiendo de nivel en tu organización en tu rango es gente nueva con formación con seguimiento y sobre todo con tus antiguos dándoles mucho ejemplo vale un abrazo a todos soy leonardo escamilla bye